damas y caballeros bienvenidos esta bonita tarde este bonito día vamos con la segunda parte de probando la rtx 4060 para hacer live streaming ya tenemos en pantalla los ajustes que estoy ocupando en este momento para hacer un live en twitch y pues se los voy a recapitular de manera muy rápida estamos aquí ocupando el servicio de twitch la salida que estoy ocupando es de 6000 kbps sale el codificador que estoy ocupando es el en bank que es propio de envidia y pues bueno el preajuste de codificadores calidad media la salida de audio pues buenos 48 mil 48 kilo hercios y la resolución 1080p salen estamos corriendo warzone así que vamos a iniciar transmisión y vamos a ver qué tal está funcionando vamos a ver vamos a probar si ya están y bien aquí tenemos la pantalla la pantalla de warzone lo que están viendo ustedes con eso si comprobamos de que estamos haciendo un live y que se está transmitiendo verdad vamos a meternos a una partida bueno voy a dejar por aquí el teléfono vamos a jugar resurgimiento en solos entonces ya está cargando el mapita estamos ocupando en este momento un reyzen 7 8 mil 700 g en una placa base a 620 y pues la rtx 40 60 estamos jugando y estremeando estremeando a sólo 200 cbps ok 190 y tantos estamos en el interior acuérdense que en los interiores a la tarjeta no le cuesta tanto trabajo dibujar un cuarto que por ejemplo que dibujar toda esa ciudad miren estamos estremeando en gráficos mínimos en este momento vamos a hacer las pruebas con gráficos intermedios y posteriormente vamos a hacer llorar a esta tarjeta de vídeo rtx 40 60 de 8 gigas vamos a caer en una zona un poco abierta para poder hacer nuestras pruebas vámonos a la universidad creo que si este es la universidad si si es universidad acá parece que nadie cae con nosotros cortamos el paracaídas y vean nada más no tenemos absolutamente ninguna caída de fps no se corta para nada estamos en calidad mínima se puede ver el cómo se llama el detalle de las de las flores el render es mínimo más de 150 fps estremeando y jugando con la red x 40 60 bien nada más que belleza estamos jugando warzone estamos jugando warzone uno de los juegos más pesados más demandantes y para algunos mal optimizados que hay ok vamos a llorar a la tarjeta vamos a los settings vamos a graphics y en quality nos vamos al presets donde está el preset para 35 está graphics mínimo le vamos a poner balanceado balanceado y aplicamos oye se ve muy bien se ve muy bien y bajo estamos ahorita a 188 el abre 100 164 191 166 ok se ve muy bonito todo acuerden chicos que estamos ocupando los presets del juego hay un montón de combinaciones que se pueden hacer con las con los menús pero ahorita como un método de control estamos ocupando los presets oficiales del juego 158 frames no está nada mal 164 164 chicos vamos ahora sí o qué hacemos chicos nos vamos a gráficos extremos o qué extremos o qué ok nos vamos de gráficos balanceados nos vamos a ultra o extremo extremo ingreso vamos para extremo aplicamos cambios y señoras y señores se ha crasheado el juego nada no la crean estamos en wow vean qué bonito se ve todo bien qué bonito se ve todo vamos a las vamos a ver las plantitas que inicialmente corrimos hay hubo hay hubo un drop hay un drop ahí en la parte de arriba chicos está este una 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 barrita una línea azul una línea perdón blanca que indica cuando se encuentran de manera estable los frames y cuando hay un cuando hay un drop está un pico hacia abajo así pum ahorita un drop feo 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 el drop estamos en en gráficos extremos jugando con un rtx 40 60 wars una 1080p vamos a vamos a enfrentarnos vamos a morir vamos a buscar nuestro destino allá con san pedro nos reuniremos vamos a ver qué tal se está portando ok tenemos aquí un clientazo pero obviamente que me va a matar porque no tengo nada de armas no tengo nada de armas no tengo nada de armas tampoco tenía ok pongan atención a la gráfica y vean cuánto baja y si es o no es factible para ustedes jugar warzone con un rtx 40 60 que es lo más barato de lo más nuevo que tiene envidia en este momento gráficos extremos chicos esta fue la prueba definitiva de cómo cómo es jugar y estremear con un rtx 40 60 normal y está una tarjeta de seis mil pesitos vean sigo estremeando sigo estremeando esto es lo que están viendo chicos muchas gracias por sus comentarios si quieren que haga más vídeos al respecto los leen los comentarios nos estamos viendo la próxima chicos bye